I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo programa de Famarazzi de la Prensa Gráfica Como todos los días lunes le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo pero nacional Aquí se va a enterar que andan haciendo sus celebridades salvadoreñas favoritas, comenzamos En esta ocasión y quien rompe el hielo y el internet es la presentadora del sótano de Canal 21 Sonia Sigi Quien hizo delirar a sus fanáticos con un diminuto short que acentuado con su pícara sonrisa hizo que le llovieran bastantes piropos Impactante, así lució la presentadora de pizarrón deportivo Zully Rodríguez Quien con un traje azul ceñido a su cuerpo derritió la pupila de muchos por lo fabulosa que se mira Sin agua, imagínense, el presentador Francisco Valencia le tocó bañarse a puro guacal Ya que con esta foto nos dio a entender que no estaba cayendo agua en su casa y al parecer no llenó la cisterna Baltazar Verdugo sigue su luna de miel con su esposa Daniela Esta vez están en Orlando, Florida, donde han derrochado amor y más amor Una vez más se hace sentir el cariño de esta joven pareja Y el conocido Francisco Chele González nos compartió una postal de lo bonito que lo pasó animando El festival salvadoreño en la ciudad de Boston, Massachusetts El carismático presentador quiso compartir con todos los compatriotas en esa ciudad Donde lo vemos que fue bien recibido Y hoy en quien lo usó mejor tenemos el duelo de felinas La salvadoreña Yulisa Ventura se atrevió a utilizar un atuendo con animal print de leopardo Desde los pies hasta la cabeza Y las comparaciones con la peruana tigresa del oriente no se han hecho esperar ¿Será que Yulisa quiere imitar el estilo salvaje de la tigresa? ¿O quiere ser una de sus hijas felinas? Juzgue usted y dígame, ¿quién lo usó mejor? Bueno, la verdad de que este modelito que utilizó Yulisa Ventura Sigue dando de qué hablar en las redes sociales Y es que parece de verdad toda una tigresa Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que siempre visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender con una amplia variedad De todos los tipos de servicios que ellos tienen Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!